¡Ay, pobre Jesucristo! Y hermanos y amigos, dice la Biblia, primer libro de los reyes, capítulo 16, en el verso 29, que cuando el rey Asa gobernaba en Judá, y Asa fue un rey que tuvo temor de Dios, y agradó a Dios en forma muy especial, mientras él reinaba en Judá, comenzó a reinar en Israel, el rey Acat, y Acat fue un rey que hizo lo malo delante de Dios, y Dios desobedeció en todo a Dios, en todo hizo lo que Dios le desagradaba más que ninguno de los reyes que habían existido antes de él. Y dice que se casó con una mujer pagana que se llamaba Jezabel, adoradora de ídolos, de estatuas, y propagandista de idolatría, especialmente adoradora de Baal, bueno, Acat cometió un error infantil, porque como rey de Israel, él conocía al Dios del cielo, él sabía las cosas que Dios había hecho con su pueblo en tantas y tantas épocas, sea bendito el Señor Jesús. Quiere decir que fue un error en pleno conocimiento, casarse con aquella pagana adoradora de ídolos y estatuas. Bueno, apenas se casó con Jezabel, le construyó un templo a Baal en Samaria, y ahí le hizo un altar, y él mismo adoraba, y le servía al Dios Baal. Oiga, tiene que estar bien ciego el ser humano. Cuando le sirve un Dios falso como ese, hay una estatua que tiene ojo y no ve. Habiendo un Dios que creó los cielos y la tierra, que muestra continuamente su existencia, y hace bienes a los hombres y derrama lluvia a su tiempo, alabado sea Dios, y está atento al clamor de aquellos que le buscan y le adoran en espíritu y en verdad, alabado sea Dios. Por eso es que la Biblia, y lo que está aquí, vengan con cuidado. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 en adelante, dice que no podemos establecer yugos desiguales. Dice lo que están aquí, sencillamente que es creyente. No establezca yugos desiguales. Dice, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre el creyente y el impío. No hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos. Alabado, que él vive. Pero Acab cometió ese error infantil. Hizo un yugo desigual. Siendo el rey de Israel, pueblo separado por Dios, para ser bendecido por el Dios del Cielo, se casó con aquel impía. Ni alma te alaba Jesús. Porque poca mujer ha vivido en la vida tan mala como esa Jezabel. Si era más mala que el mismo diablo, alabado, que el Señor le ama. Yo creo que el diablo le hacía reverencia a Jezabel. Sea bendito el nombre de Dios. Dice la Biblia, que fueron tantas las maldades de Acab, que provocó la ira de Jehová. Oiga, cuídese. El Dios del Cielo es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Si sabemos que es amor, lo sabemos porque a su propio Hijo envió a morir por todos nosotros. ¿Cuántos tienen ese Salvador? ¿Cuántas tienen que levantar la mano y decir, yo tengo ese Cristo? Y el que no lo tenga, se lo lleva hoy, porque está aquí, y los brazos están abiertos para usted. El que no lo tenga, en esta gloriosa ocasión, va a salir abrazado con Él. Él está aquí, le está esperando a usted, para que se abrace con Él, se esconde en Él, porque en Él está la vida. ¡Anavados sea Dios y la victoria eterna! ¡Bendecidos sea Jesús! ¡Isamaya Zohaba! Imagínense, ¿quién hace eso aquí abajo? Enviar su propio Hijo a morir por sus enemigos. Porque todo el que está en pecado es enemigo de Dios, dice la Biblia. Quiere decir, yo fui un enemigo de Dios. Que en los juegos de béisbol en Puerto Rico estaba blasfemado de Dios. Y Dios envió a su Hijo a morir por mí, en vez de cortarme el cuello. Alávelo, que Dios le ama. Eso que la Biblia dice que Dios es amor. Que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Cristo Jesús, el Salvador. Y todo aquel que en Él cree, no se pierde. ¡Oígalo! ¡No se pierde! ¡Oígalo! ¡No se pierde! ¡Sino que tiene vida eterna! Es el que se pierda aquí abajo porque quiere. Porque usted tiene un poderoso Salvador, sea quien sea. Aunque sea un criminal, aunque sea un ladrón, aunque esté en la droga, aunque esté, miren el vandalismo más trágico y terrible, aunque sea una prostituta. ¡Cristo le ama! Alabado sea Dios, murió por usted, derramó sangre por usted. Y si usted viene a Él, Él no lo echa afuera, lo recibe con amor. Sin embargo, hay momentos en que la gente entra a una profundidad de maldad, en pleno conocimiento, como aquel rey Acab. En pleno conocimiento, que llegan y provocan a Dios a ir. Miren, para provocar a Dios a ir a más le valdría a los ven nacidos. ¡Alá, velo, que Dios le ama! Porque según es amor y misericordia, es fuego consumidor para la gente irreverente y gente que provoca estas profundidades al Dios del cielo. Y cuando Acab construyó templo a Baal, adoró a Baal, le hizo un altar a Baal y después hizo un bosque para adorar a Dios, adorar al Dios falso, Ahí dice que provocó a la ira a Dios y Dios levantó a Elías, profeta del Altísimo. Y en Primera de Reyes, capítulo 17, dice que Elías se le apareció a Acab y le dijo cara a cara a Acab no volverá a caer lluvia ni siquiera rocío sobre Israel a menos que no sea por mi palabra. Miren que autoridad le da Dios a algunos siervos. No era cuestión de Elías, era cuestión de Dios. Ni Elías ni ningún hombre por suspender la lluvia, pero cuando el hombre tiene la autoridad de Dios y ahora Dios hace cualquier cosa, Dios hace. El que hace es Dios, entiéndelo claro. El que hace es el de arriba. ¡Alabándose a Dios! Y Elías declaró la sequía terrible que venía a subir a Israel. Que le dijo por años, en los próximos años no volverá a llover ni caerá rocío tampoco, dijo. A menos que no sea por mi palabra. Quiere decir que hasta que Elías no volviera a provocar la lluvia no volvería a llover. Y entonces Dios le habló a Elías y le dijo desaparece de este territorio. Y vete al oriente y escóndete en el arroyo de Serip. Bebe agua del arroyo, le dijo. Y los cuervos vendrán y te traerán alimento. ¿Cuánto tienen ese Dios tan grande? Mire que los cuervos traenle alimento. Alá, ve lo que él vive. Y Elías se movió inmediatamente, se desapareció del territorio, se escondió en ese arroyo, bebía agua del arroyo diariamente y todos los días los cuervos venían. Oiga bien, no fallaron nunca. Por la mañana le traían pan y agua, pan y carne. Y por la tarde pan y carne. Y él iba al arroyo y bebía agua. Fíjese usted que hay algo ahí muy interesante. Lo que Elías pudo hacer, Dios no lo hizo. Bajar al arroyo y beberle el agua del arroyo, meterle más, domarse el agua. Eso no lo hizo Dios. Pero lo que Elías no podía hacer es conseguir alimento porque no había alimento en todo el territorio por la sequía. Eso Dios lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Como él quiso prudente. Deja a Dios que haga las cosas como él quiera. Hay gente que quiere que Dios haga las cosas como a ellos le gustan y como ellos queden prudentes y ahí donde fracasan porque Dios no se compromete con nadie ni hace las cosas como nadie quiera. Hace las cosas como él quiere porque él lo hace todo bien. Los que no lo hacemos muy bien somos nosotros, ¿verdad? Pero que Dios le hagan. Y le dijo los cuervos te van a traer alimento. Y Elías no protestó ni dijo una palabra. Le dijo no, que hay cuervos ni cuervos. Mándame gente acá que me traiga alimento. Se quedó calladito y sabía que Jehová sabía lo que hacía. Y todas las mañanitas llegaban los cuervos con el piquito, carne y pan. Y por la tarde volvían carne y pan de nuevo. La dieta no era muy variada pero Dios sabe lo que hace. Sonríase y así alejamos. Bendito sea Dios. Mire, yo prefiero una dieta que venga de la mano del Dios del cielo sea como sea a la dieta más grande y suculosa y más suculenta que puede haber aquí abajo. Dios sabe lo que hace. Y Elías comía y todos los días su carnecita y su pan y bebía su agua del arroyo hasta que pasó un tiempo y se secó el arroyo. Y ahora Dios siempre tiene su alternativa y Dios siempre tiene su salida. Nunca se desespere. Nunca se deprima. Nunca se entristezca que por eso hay que tanta gente enferma aquí abajo. Siempre están tristes. Siempre están deprimidos. Siempre están preocupados. Y les sale úlcera. Y les sale de todo. Pero el que tiene gozo de Dios y el que tiene el Espíritu Santo de Dios y el que tiene fe en el Dios del cielo pase lo que pase mira para arriba y dice estoy esperando en ti. Tú nunca has fallado. Estoy contento. Estoy feliz. Estoy gozoso. Tú no vas a fallar en hacer lo que conviene. Y espere tranquilo. ¡Ay, Samalia! Espere tranquilo que Dios está siempre atento a sus pequeños de esta tierra. ¡Gloria sea a Dios! Y se le acabó el agua del arroyo a Elías y la Biblia le dice que Elías se quejó ni dijo ninguna cosa. Tranquilo. De pronto Dios le habló. ¡Dete a Zarepta! Tengo ya una viuda allí preparada para que te sustente. Y se fue a Zarepta a Elías. Elías se movía con Dios, hermano. Obedecía a Dios cuidadosamente. No miraba para los lados ni titubeaba en nada. Dios hablaba y él se movía. Ese es el secreto grande de la victoria. Los dirigidos por el Espíritu de Dios esos son los hijos de Dios. Esto es que está aquí y no se ponga triste que yo le amo. Mientras usted se dirija a usted y mientras usted haga lo que usted se le antoja y mientras usted haga lo que usted cree que es prudente usted no es hijo de Dios. ¡Qué silencio! Se le fue el gozo a mucha gente al lado de lo que él vive. Eso está en la Biblia. Para ser hijo de Dios la Biblia dice dos cosas importantes y oíganlo con cuidado. Con cuidado. Evangelio de San Juan capítulo 1 verso 12 dice los que reciben a Cristo y creen en su nombre Él les da el poder de ser hechos los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, ahí está el requisito hay que recibir a Cristo. Hay que creer en Él. El que cree en Él lo obedece y vive para Él. Y eso Él les da poder oiga bien es poder de arriba de arriba para ser transformados y convertidos en hijos del Dios viviente. La gente dice todos somos hijos de Dios. Mentira del diablo. Alábe lo que él vive. Ningún pecador es hijo de Dios. El que esté en pecado es un enemigo de Dios. Yo fui enemigo de Dios por 35 años adorando estatuas y besando cuadritos. Reprenda al diablo idólatra. Ha metido en el corazón mío. 35 años perdidos. 35 años enemigo de Dios. Y decía soy hijo de Dios. Más vendado que Satanás. Alábe lo que el Señor le llama. La venda satánica que no podía haber. Pero gloria a Dios que la misericordia me alcanzó a tiempo. Bendito sea su nombre. Y usted sonríase que por perdido usted esté por hundido esté aunque esté mire más perdido que Caín y aunque esté más hundido que Barrabás en esta tarde gloriosa. Cristo está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está ahí por todos sitios tocando los corazones de gente que está oyendo esta palabra para que en esta tarde usted acente a Cristo y se salve porque la voluntad de Dios es que usted se salve. No es la voluntad de Dios que nadie perezca. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y sean hechos hijos de Dios. Como hijos somos herederos del reino de los cielos. Y como hijos oíganle a ver qué lindo como hijos somos hermanos menores de Jesús porque Jesús es hijo de Dios si nosotros somos hijos pues somos hermanos de él. Yo digo que hermanos menores tenemos un hermano mayor Jesús y tenemos un Padre Dios y tenemos un Consolador el Espíritu Santo está aquí se mueve en este lugar el Espíritu Santo es la persona de Dios que se mueve aquí para sanar a los enfermos se mueve aquí para tocar los cuerpos enfermos se mueve aquí para tocar los corazones de los que están perdidos para que se arrepientan en esta noche y se salven bendito sea su humbre hay poder Jesús pero para ser hijo de Dios hay que aceptar a Cristo de corazón y vivir para él y después obedecerle a él Elías obedecía a Dios Elías andaba con Dios Elías siempre estaba de acuerdo con Dios el que es inteligente se pone de acuerdo con Dios la mayor parte de la humanidad está en desacuerdo y algunos hasta juzgan a Dios ¿y por qué Dios hará esto? ¿y por qué Dios no hará a aquellos monstruos? mejor es que se trague esa lengua larga al lado de lo que el Señor le ama antes de que se la corten sea bendito en nombre de Dios le pase como le pasó a aquellos reyes impíos de Israel Elías sabía muy bien en que Dios no fallaba y apenas le dijo muévetas a Zareta ahí se movió tengo una viuda allá para sustentarte cuando llegó a Zareta vio a aquella mujer fuera de la ciudad recogiendo leña y Elías se la acercó sabía muy bien que esa era la viuda ahí se la tenía fuera de la ciudad esperándola esa es la matemática precisa de Dios no hay que preocuparse mucho déjelo a él que la haga como quiera él llega matemáticamente preciso al lado de lo que le ama y Elías le habló a la mujer mujer traeme un vaso de agua que tengo sed la mujer se fue a buscar el vaso de agua cuando iba caminando la llamó mujer y traeme un pedazo de pan para comer y ella le dijo pan pan no tengo ninguno lo único que me queda es una vasija que tiene un poco de harina y me queda otra vasijita que lo que tiene es un poco de aceite lo primero una tinaja con harina y una vasija con aceite nada más y lo que queda es muy poco y voy a preparar una torta entonces he cogido esta leñita aquí preparar una torta para comer yo y mi hijo y después morirme no tengo nada más y Elías le dijo no temas que así dice Jehová el Señor que no faltará jamás harina en tu tinaja ni aceite en tu vasija vete y prepara eso que has dicho la torta esa pero prepara primero para mí dijo Elías alabro que él vive no era que Elías hermano era un hombre aprovechado ni un hombre impositor es que Elías sabía que le convenía a la mujer darle primero a él que era el siervo de Dios porque entonces Dios lo iba a honrar la iba a honrar a ella estaba buscando bendición para la mujer alabro que él vive buscando bendición para la mujer es como cuando los pastores en su iglesia predican y enseñan el diezmo hay gente que se enoja ay ese hombre lo que quiere es sacarle dinero no es así está equivocado mezquino sonríe si el Señor le ama es que el pastor tiene que predicar eso porque la Biblia dice probando en esto yo abriré las ventanas de los cielos y le arramaré bendición hasta que sobreabunde y él tiene que predicar eso porque eso está en la Biblia y aunque él recibe el diezmo que lo necesita para sobrevivir usted recibe multiplicado ciento por uno lo que da al siervo de Dios alabro que él vive él ya sabía eso y le dijo viuda prepara la torta esa pero primero para mí que después que yo coma prepara para ti tu hijo alabro que él le ama y la mujer se fue y lo obedeció no es fácil eso que venga un extraño acabando de llegar prepárenlo para mí después para usted su hijo cualquier ignorante lo manda a pasear para otro sitio alabro que él vive pero el inteligente el inteligente obedece lo de Dios porque sabe que ahí está la bendición el obediente alabro que él le ama la viuda se fue y preparó su torta y se la trajo a Elías primero y cuando fue y preparó para ella y su hijo había todavía harina y había todavía aceite y dice la Biblia que por años oígalo porque la sequía duró tres años y medio tipo de la gran tribulación que viene pronto sobre esta tierra sonríase que el Dios le ama y prepárese por años no menguó ni siquiera disminuyó la cantidad de la harina en la tirada de la viuda ni disminuyó para nada el aceitito en la vasija todos los días comía ella comía su nene y comía el profeta Elías ahora fíjense que es un milagro creativo esa es una de las especialidades de Dios Dios creó todo lo que existe todo y puede crear cualquier cosa en un segundo oiga esto con cuidado ese es el Dios que predicamos aquí aquí no estamos predicando un muñequito que se carga al hombro aquí estamos predicando un Dios vivo que creó cielos y tierras alabados de Dios un Dios que está en medio de su pueblo un Dios que inunda con su presencia la tierra y en él nos movemos en él vivimos y en él respiramos alabados y a su nombre todo el tiempo nos está tocando y hay de evangelio que han dicho ay pero es que Dios no me oye no Dios no es sordo sordo será usted pero Dios no Dios está oyendo siempre todo lo capta a todos por medio del Espíritu Santo que está aquí y el Espíritu Santo capta a todos y lo envía para arriba alabelo que le ama todo lo sabe él eso David decía si me fuera a los cielos allí estarás tú si me voy al infierno dijo allí estarás tú me voy a los confines del mar ahí estás tú donde quiera todo lo inunda la presencia del Dios que predicamos aquí en esa noche alabados de Dios pero ese Dios pasó todo su poder a Cristo Jesús su Hijo y en Cristo está la bendición del Dios del Ciego alabados de Dios bendecidos de Dios esto no es cuestión de cualquier religiosista muerte esto es cuestión de Dios en Cristo Jesús alabelo que él vive todo Dios está en Cristo a través de Cristo llegamos a él y encontramos su abundante bendición y Dios creaba ahí todos los días creaba harina y todos los días creaba aceite no menguaba nunca el asunto Dios puede crear cualquier cosa en un segundo creo los cielos la tierra el sol cuántos astros hay por ahí arriba todo lo que existe lo creó él hablaba una palabra y aparecían las cosas ¿cuántos tienen ese Dios? por eso no puede haber duda porque tenemos un Dios tan grande hay que tener fe fe la fe no titubea la fe no duda la fe cree con toda la confianza a Dios y Elías se movía en esa condición y la viuda aprovechó la fe de Elías y se movió en victoria también le dio al siervo de Dios y Dios le multiplicaba todo su sustento diariamente y mientras moría la gente por montones en todo el territorio por el hambre terrible que había por la sequía la viuda tenía comida alimento diario diario con su hijo y el siervo de Dios que comía también alabro que él vive sea bendito el Señor Jesús era un milagro creativo y en esta época científica en esta época de tanto modernismo esta época de tanto crecimiento de la ciencia Dios sigue haciendo milagros creativos y ese es el tipo de milagro que más Dios va a hacer en los días que quedan antes del retorno a Jesucristo ¿por qué? porque como ahora hay tanta ciencia y todos lo quieren meter en un tubo ensayo y todos lo quieren razonar y a Dios no se le deja razonar nada hay que creerlo y se acabó pues Dios está haciendo milagros creativos donde las ciencias deben decir bueno eso no hay que él explique alabre lo que él vive en la campaña en Ponte Arena Dios hizo uno de los más grandes que yo he visto en el ministerio y no solo lo más grande sino que no había visto otro similar y fue una mujer de esas de fe que trajo su nena a la campaña la había llevado al médico y la nena muy pequeñita pequeñita de estatura 10 años de edad solamente medió un metro y 5 centímetros y ahí fue el médico pero doctor ¿qué pasa? la nena no crece el médico de San Miro le dijo mire hay un defecto de crecimiento que yo no puedo corregir ni nadie se caerá pequeña y usted no puede hacer nada de nosotros tampoco ella la llevó a la campaña y el médico le dijo mire tiene exactamente 17 centímetros de menos conforme a la edad que tiene 10 años atrás de la campaña señor mira tiene 17 centímetros menos de lo normal yo creo que tú se lo puedes crear en esta noche ¿cuántos tienen esa fe? y ahí está aquella mujer con su muchachita agarradita así y cuando comenzamos a orar yo no sé ni que estaba allí hermano yo no tengo que saber nada yo lo que tengo que orar creyendo que Dios va a ser el que tiene que saber es usted y decírselo a Dios al amado sea Jesús a Él Él es el que hace la obra Él es el que sana Él es el que hace cualquier milagro háblele a Él crea en Él no pongamos a mí el hombre que el hombre no puede hacer nada ni espere nada del hombre espere de Dios al amado sea Dios créete en Dios y Él hará dice la Biblia espere con confianza y cuando comenzamos a orar ella dice yo sentí cuando mi nena creció y estaba estaba emocionada me fui a casa corriendo llegué a casa la miré bien estaba alta y di Dios mío que grande tú eres y la medí y había crecido 17 centímetros oiga ese Dios tiene la regla que no falla tiene un metro de los más precisos exactamente lo que el médico dijo que faltaba es decir el médico también sabe lo que tiene entre manos eso le creó Dios y la trajo al otro día a la nena a testificar a la campaña le creó 17 centímetros usted sabe lo que implica eso que creó huesos creó ligamentos creó tendones creó tejidos de todo tipo no fue el que estiró eso en el goma alabro que le llama fue el que creó y en esta noche va a crear algo aquí que es lo más grande que Dios crea nuevas criaturas en gente que está perdida nuevas criaturas en gente que no conoce al rey del cielo esta es su noche amigo amado amigo si usted viene a Dios lo va a crear lo va a hacer nueva criatura en él alabándose a Dios y Cristo dijo que no nace de nuevo no entra que no lo cierre no se ha ilusione que aquí no hay religioncita que salve y líder religioso que salve aquí no hay que salve Jesucristo y hay que rendirse a él para que nos haga nuevas criaturas nos cree a como es su reclamo por el Espíritu hechos de arriba de Dios nacemos de nuevo de Dios venimos a ser hijos del Dios del cielo nacidos de él oiga eso si no nace de Dios olvídese que no va a entrar por carne ni sangre nunca alabe lo que él vive pero si viene a Dios y se rinde a él van a ser de arriba bendito sea Jesús y Elías estaba ahí todos los días años comiendo tranquilos día tras día y Dios creando comida sonríanse si el Señor le ama en una ocasión cuando a Jesús se le presentó aquella multitud que esta es pequeña allí había como 20 mil personas conforme la Biblia y los discípulos dijeron mándalas a comer a las aldeas ella es tarde Jesús dijo no para que se tienen que ir denles de comer a ustedes y Pedro se les quedó mirando ir con los otros y él dijo no tienen nada si tenemos aquí 5 panecitos y unos pececitos pues tráiganlos acá y los bendijo cuando el Señor bendice bendice algo se forma un océano de bendición alabe lo que el Señor le ama usted busque la bendición de Dios que reclame la bendición de Dios humíllese a Dios abájese a Dios el que se abaja a Dios el que se humille a Dios él lo levanta él lo ensorza y le da en abundancia a los soberbios le da la espalda alabe lo que él le vive siempre da algo al soberbio la espalda le da alabe lo que él vive para vivirlo bendito sea el Señor pero el humilde lo levanta y lo acaricia y lo honra y lo bendice bendecido sea Dios y cuando Jesús bendijo aquello se lo puso a los discípulos en la mano y cuando los empezaron a repartir según repartían la mano se le llenaba de más pan y más pescadito y le dieron a la multitud aquella de cinco mil varones sin contar a las mujeres que siempre son más abundantes sonríase las damas que se lo llaman y sin contar a los niños que sí que ya había quince mil o más personas y todo el mundo comió hasta saciarse y sobraron doce canastos llenos de pan que cada uno de sus discípulos iba con un canasto en la cabeza riendo esa carcajada que grande es nuestro Señor hasta Judas iba con su canasto en la cabeza pensando a quién se lo iba a vender ahora lo que Dios llama bendecido sea Dios Cristo vive cruye su nombre analice la Biblia que cuando la sequía estaba en su apogeo y se volvía de hambre la gente por montones dice que de pronto un día el hijo de la viuda se enfermó y se enfermó tan gravemente que de pronto murió y la mujer triste atribulada desesperada le dijo a Elías varón de Dios ¿por qué viniste aquí a recordarme a mí mis pecados y a matarme a mi hijo? desesperada la gente desesperada a hablar cualquier disparate ese es el problema por eso es que uno mejor es callarse la boca y no hablar hasta que uno no tiene dirección de arriba y dominio completo de lo que uno habla por eso dice la Biblia que es más inteligente el que guarda silencio que el que habla de más alabro que se llama y a los predicadores la Biblia nos dice y si alguno habla tenemos que hablar porque va a ser nos llamaron si alguno habla hable conforme a la palabra de Dios para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo y así que nosotros no podemos venir a hablar cuatro pamplinas ni cuatro asuntos que se nos ocurren no hay que hablar conforme a la palabra el que predica tiene que usar la Biblia y después encerrarse a orar antes de predicar para que Dios le dé palabra Dios le dé palabra no venga usted con lo que usted cree prudente lo que usted cree prudente es una imprudencia hable lo que Dios le dé que en todo Dios sea glorificado que en todo el Espíritu Dios se mueva y toque los corazones ¡alabramos a Dios! ahí está la bendición bendito sea Jesús y cuando Elías oyó aquella barbaridad de la viuda dijo dame acá a tu hijo y agarró al nene y se lo llevó arriba a la porcentual y se lo acostó en su cama y se lo acostó encima y entonces Elías acusó a Dios ahí Elías también estaba medio confuso dijo ¡ah! dijo ¿por qué le has hecho danga a la viuda que me hospeda haciéndole morir su hijo oiga esto con cuidado acusó acusó injustamente a Dios de haberle matado a la viuda porque el imperio de la muerte no lo tiene Dios el imperio de la muerte lo tiene el diablo dice la Biblia sonríase que el Señor le ama no se le vaya el gozo ahora el que tiene el imperio de la muerte es el diablo ángeles y satanás son los que se vuelven por aquí tocando cuerpos y lo dejan sin respiración seguir pero el que tiene el imperio de la vida es Cristo Jesús el hijo de Dios oígalo hay una ley de vida en Cristo Jesús que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y aunque el diablo tenga ley de muerte no hay quien pueda contra la ley de vida en Cristo por eso Jesús una ocasión dijo todo creyente y viviente en mí no morirá jamás ahora lo que él vive es decir que el diablo no tiene autoridad ni potestad sobre ninguno de los creyentes de Cristo Jesús usted dice la mujer me dice no pero yo he visto creyentes que se murieron se equivocó dejó de existir el cuerpo de afuera el creyente salió del cuerpo más vivo que nunca miró al diablo y se le rió en la cara y siguió para arriba con ángeles el Señor que se lo llevaron para el reino celestial a la de lo que él vive para nosotros no hay muerte vida vida gloria a Dios y Elías en esa época tan remota no tenía ese conocimiento oiga con cuidado no tenía ese conocimiento en esa época tan remota y acusó a Dios del asunto Jehová ¿por qué le mataste el nene a la viuda que me hospedaba? ¿se veía bien eso? pero después ¿qué dijo eso? como que recapacitó y dijo pero yo te ruego permite que el alma del niño vuelva a su cuerpo y viva eso sí la iglesia lo sabía fíjense que él sabía eso en esa época tan remota él sabía algo que los testigos de Satanás no lo saben hoy en día que en la muerte el alma se sale del cuerpo y se lo dijo el Señor permite que el alma de este niño vuelva al cuerpo y viva que sigue cuando la gente se muere esa persona interior espíritu y alma salió del cuerpo y ahí este cuerpo queda sin respiración sin respiración se acabó ya no ve ni oye ni siente ni padece le pueden traer florecita y no las ve le pueden cantar y no las oye lo pueden vestir con la vestidura más lujosa y no las puede gozar se murió el cuerpo pero ¿y el de adentro? ¿se salió? ¿y para dónde se fue? la iglesia dice que en la muerte unos ascienden para arriba y otros descienden se colgaron para abajo alabes lo que el Señor le ama si usted se muriera ahora ¿para dónde iría? ¿para arriba o para abajo? los que son de arriba señalen digan para arriba señalen para arriba y yo para arriba yo no soy de abajo soy de arriba alabes lo que él vive hay dos rutas para el que se mueve uno para arriba y otro para abajo por lo menos él ya sabía que el nene su espíritu se había salido del cuerpo y se lo reclamó al Señor permite que su alma vuelva a su cuerpo y viva y dice la Biblia que Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió al cuerpo y el niño revivió resucitó alabes lo que él le ama el Dios del cielo resucita y en estos días de la iglesia hay resurreciones de muertos en todo sentido porque hay resurreciones de muertos espiritualmente hablando y hay resurreciones de muertos físicamente hablando resurreciones físicas no ocurren muy a menudo pero resurreciones espirituales ocurren a menudo y eso es lo decisivo y lo eterno en esta noche esperamos que muchos que están aquí muertos en el pecado resuciten por la fe en Cristo Jesús el Hijo de Dios oíganlo claro por la fe en Cristo Jesús los muertos en el Espíritu resucitan alabados a Dios el pecado mata al ser humano todo el que está en pecado está muerto espiritualmente la paga del pecado es muerte pero cuando viene a Cristo resucita pasa de la muerte a la vida aleluya y cuando rogó Elías te ruego dice que Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió al cuerpo y resucitó y cuando el nene abrió los ojos Elías lo agarró y se le entregó a la viuda mira mujer tu hijo vive imagínate cómo abrían los ojos aquella mujer y agarraría a su muchachito y la apretaría y mirando al siervo de Dios dijo varón de Dios ahora yo sé que tú eres varón de Dios oiga tantos años no lo sabía y le estaba multiplicando la comida todos los días increíble que hay gente que está más ciego que Bartimeo sonríe así que Dios le ama todos los días se le multiplicaba la harina todos los días se le multiplicaba el aceite y todavía no sabía que era varón de Dios ahora yo sé que tú eres varón de Dios que la palabra de Jehová en tu boca es verdad alabado sea Jesús sea bendito en nombre de Dios por tres años y medios no llovió y lo que Elías habló como lo habló de parte de Dios se cumplió hasta que él no oró desde la cima del monte Carmelo y oró siete veces no volvió a llover por tres años y medio en aquella tierra y por qué eso por el pecado especialmente por la idolatría del pueblo oiga el que está aquí la idolatría la oración a Baal Dios falso la oración a estatua de aquel Dios falso provocó la ira de Dios y no cayó lluvia por tres años y medio quiere decir que los pueblos los pueblos provocan a Dios en su pecado y entre los muchos pecados que hay aquí abajo la idolatría es el pecado peor porque en la idolatría se sustituye algo por el Dios del cielo que no se puede sustituir por nada él no comparte su gloria con nadie hay gente que sustituye a Dios por una estatua y le pega la estatua y la pobre estatua que tiene ojo y no ve que ciega no lo ve y oído si no lo oye y vos que no habla no tiene cerebro alá lo que si no le ama a lo mejor le metieron relleno de tela por dentro y la gente ahí y la iglesia dice que los que adoran las estatua se ponen igual que ella dice la Biblia muertos también son dos muertos un muerto adorando otro muerto alá lo que si no le ama pero mira hay un Dios vivo aquí en adorar hay un Cristo que resucitó entre los muertos que dice en a mí yo te responderé clama a mí alabagados y a Dios está atento a nuestras oraciones ama a la humanidad quiere que todo el mundo se salve el que a él viene no lo echa afuera pero él dice no comparte su gloria con nadie ¿quién murió en la cruz? Jesús ¿quién derramó sangre por los pecados? Jesús ¿quién envió al Padre a morir en su lugar? Jesús ¿quién era Dios cuando encarnó aquí en la tierra a dar vida a los seres humanos? Jesucristo sea bendito en nombre de Dios un solo Cristo hay que salva que sana que transforma a los seres humanos que da vida que tiene paz que tiene gozo alabagos a Dios ese es Cristo Jesús el Salvador bendito sea en nombre de Dios y Elías resucitó al muchachito se le entregó la vida con gozo pero oiga usted el Espíritu de Dios se mueve aquí en esta noche como lluvia de bendición para resucitar multitud de personas que están aquí perdidos y muertos en el pecado y en cuanto usted acepta a Cristo el Señor lo perdona la sangre de Cristo limpia el pecado y usted resucita alabrándose a Dios pasa de muerte a vida de las tinieblas a la luz esta es su noche aprovéchela no se vaya de aquí sin Cristo por nada bendecídose a Dios cuando Elías volvió y oró siete veces desde la chiva del Carmelo cayó lluvia y llovió copiosamente sobre la tierra cuando oró tres años y medio antes Dios cerró los cielos y no llovió ni cayó se acabó hasta la hierba alabre lo que le ama y hasta el rey Acap aquel impío buscaba desesperado agua para que no se le murieran todas las mulas y se le murieran los caballos y usted el garrado que tenía y no se le ocurría dolar las rodillas y humillarse a Dios es decirle Señor perdóname por idólatra perdóname por impío que soy perdóname por pagado perdóname por pagano que adorando muñeco cuando tú vives y tú creaste todo alabado sea no se le ocurra de eso estaba tan vendado por el diablo y sus pensamientos y todo tan enterebrecido que no podía ocurrirsele eso pero usted que está aquí en esta noche dígale pero a mí se me ocurre invocar el nombre de Jesucristo en esta noche a mí se me ocurre decir Jesús sálvame sálvame bendíceme y Él está atento a nuestras oraciones invocarán su nombre y Él les responderá todo el que invocare su nombre será salvo entiéndalo esta multitud que está aquí solo hay un nombre oígalo bien cuántas veces levantan la mano con un solo dedo un solo dedo si pone dos dedos están en idolatería un solo dedo solo hay un nombre oígalo que sobre todo nombre delante de Él uno uno se logrará todas rodillas en el cielo y sobre la tierra Él creó aquella luna que se asoma allá arriba Él creó el sol y esas nubes que nos rodean Él creó todo los árboles del campo nada fue creado que no fuera por la palabra que salió por su boca Él es único no comparte su gloria con nadie no comparte su gloria con ninguna criatura menos con una estatua muerta y paralítica Él está aquí en esta noche se mueve aquí por medio de la persona del Espíritu Santo y si está en esta noche se agarra de Él lo recibe a Él comienza a vivir para Él la tinaja en su casa siempre tendrá harinita y la vasija en su casa siempre tendrá aceite y estamos hablando no solamente materialmente sino espiritualmente siempre habrá bendición de arriba hasta que sobreabunde cuando Cristo Jesús es el único el único bendito sea Dios y mientras usted crea en cualquier criatura está en idolatría y en adulterio espiritual pero cuando su fe está solamente en Cristo Jesús usted está en la única verdad que Dios ha puesto para salvación de la humanidad por eso Cristo lo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí oiga el que no entiende eso está bien cerrado de la mollerita porque sólo entiendas a un niño de primer grado nadie viene al Padre si no es por Cristo Jesús mire cuando mis nenas tenían 5 y 6 y 7 años yo me convertí y cuando le enseñé eso le entendieron inmediatamente yo dije pero y cómo es esto que esta criaturita una en primer grado otra en segundo y la otra en kinder como dicen ellas y entendieron eso inmediatamente y la humanidad gente que tiene doctorado gente que son abogados arquitectos ingenieros de tanta letra y no tienen eso y usted lo ve clamando a San Antonio y clamando a San Pascual Bailón y clamando a San Juan hasta de él clamando a San Martín de Porres envueltos en hidraté y vertidos rumbo a la condenación esta es noche de victoria Cristo está aquí esta es noche de victoria el Espíritu no se mueve ahí sólo Cristo selva sólo Cristo selva sólo su sangre limpia el pequeño bendecido bendecido reciba el nombre del Señor Jesús en este tiempo final oiga esto y terminamos Dios está haciendo lo indecible por salvar la humanidad y aún la gente más perdida y casi enemigos de Dios buscando para salvarlo predicamos una campaña en una ciudad que se llama Puerto Ordaz eso es en Venezuela y la campaña iba a comenzar y unas hermanitas un día o dos antes de comenzar que salían de una mujer que tenía una úlcera cancerosa en su estómago fueron a visitarla y cuando esa mujer le dio la úlcera que fue al médico y le examinó y le dijo tiene úlcera cancerosa eso difícilmente se sana llegó a la casa tan enojada y tan molesta que le gastó cuatro groserías al marido y al marido se le fue se quedó entonces con úlcera y sin marido sonríate que el Señor le ama solo tenía un muchachito como de nueve años con ella su único compañero y ahí estaba ella desesperada pero agriar y las dos hermanitas llegaron señora sabemos que usted está muy enferma pero comienza una campaña mañana aquí en la ciudad y si usted va Jesucristo la puede sanar usted lo que tiene que humillarse es Jesús y la sana mire las insultó mentirosas farsantes lárguense de esta casa fuera de aquí no quieren ustedes y miren el Cristo ese de ustedes no sabía que ese Cristo nosotros es el único que la podía sanar y la podía salvar las hermanitas se fueron con lágrimas comenzó la campaña y ella ahí en su casa desesperada pero no se movía para nada pero una tarde cuando la campaña llevaba dos o tres días ya en movimiento el nene subió a la casa emocionado mamá ahí en la puerta hay un hombre se está procurando ¿quién me va a procurar a mí? dijo aquella mujer aborrecida yo no sé qué será pero lo vi en claro me habló está vestido de blanco y le di cicatrices en las palmas de las manos ahora ve lo que él vive mira hasta donde llega el amor de Dios que le envía a sus siervas se las maltrata y se las bota de la casa y ahora viene de persona con sus manos marcadas todavía sonríase que él le ama nadie le ama como él esas manos fueron laceradas atravesadas atravesadas por los clavos y su costado por la lanza de Roma y su frente por las espinas de la corona satánica de los romanos pero todo eso por ti por mí amigo amado para que podamos nosotros vivir porque en él está la vida y cuando creemos en él todo su sacrificio sublime viene en bendición sobre nosotros para libertarnos de la esclavitud del pecado y de la maldad de esta tierra gloria sea Dios y la mujer se quedó se quedó temblando dice ella después que le entró un escalofrío por la mollera de la cabeza y le corrió por todo el cuerpo le dijo nene prepárate que en esta noche vamos para la campaña las hermanitas vinieron y las echó afuera y tuvo que venir Jesús en persona y a ese no lo pudo entrar fuera al lado de lo que él vive y ahí estaba en la campaña esa noche llegó a la campaña oyó el mensaje y cuando llamamos a aceptar las almas la primera que pasó al frente fue ella con el nene levantó la mano en alto y le dejó al nene levanta la mano nene acepta a Cristo y levanta la mano los dos aceptó a Cristo y oramos por los enfermos cuando terminamos de orar por los enfermos la mujer dijo estoy sana no siento un síntoma estoy nueva pero me voy para casa no me tengo certificado y se fue llegó a la casa y comió lo que se le antojó estaba nueva y al otro día se desayunó como una reina nada ningún síntoma nuevecita ahora ve lo que él le ama y le dijo nene vete a buscar a tu papá y dile que todo ha cambiado que vuelva a la casa y el nene que amaba a su papá y le estaba haciendo tanta falta salió corriendo al lugar donde trabajaba llegó allá papá que mamá vuelvas a la casa que todo ha cambiado y él dijo que qué que yo vuelva ahí donde esa diabla pero ahí no voy por nada papito vuelve es distinto fue anunciar la campaña aceptó a jesucristo el señor la sanó está comiendo de todo está contenta y todo ya descartando corritos en la casa tan feliz me acaricia me besa cada rato y el padre vio a los ojos que cómo es eso no puedo creer eso voy para allá yo tengo que ver si eso es verdad porque si eso ha ocurrido es verdaderamente todavía hay milagro dijo y se fue para la casa llegó a la casa ahí con sigilo esperando ser maltratado y cuando tocó la puerta ella abrió y cuando abrió la puerta lo abrazó y lo besó cuánto te amo que tengo el desayuno preparado avance y siéntate y él con los ojos bien abiertos ella a la dama cómo se trata el marido porque no se le vaya nunca sonríase que el señor le ama bendito sea Jesús y él se sentó en la mesa como un autómate y comió el desayuno y estaba como en el cielo y le dijo pero esta noche baja la campaña conmigo y él le dijo a donde han hecho un milagro como este yo quiero ir yo voy a ver qué es lo que hay ahí y ella estaba esa noche y cuando hicimos el llamado él pasó al frente y aceptó a Cristo y ella subió a testificar y cuando subió le dije que tenía una úlcera cancerosa no había para mí gran oportunidad todo me hacía daño no podía comer estaba desesperada agriada mi esposo se fue de casa pero anoche vine aquí cuando oraron sentí algo raro en el estómago me corrió como una corriente por ahí y esa corriente es el poder del Espíritu Santo me sané he comido de todo hoy estoy nueva estoy feliz me dijo pero lo más grande no es eso lo más grande es que el niño está contento mi esposo volvió y está contento todos estamos felices Cristo ha entrado en nuestras casas y ha entrado en nuestras vidas ahora somos de Cristo alabares y a Dios y todo ha cambiado ahí que está la verdad y la vida lo dice que el que vive en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron todo en Cristo es hecho nuevo y el Señor está aquí para hacerte nuevo a ti amigo querido cambiar tu vida y tiene una promesa grande para ti amigo Rey Jesucristo y serás salvo tú y tu casa alabado sea el Señor Jesús esta es su noche gloriosa de victoria aquí está el Señor aquí está el Señor cuando Elías oró hubo sequía y volvió y oró oró con toda desesperación y con toda fe y volvió y cayó la lluvia tres años y medio más tarde y en esta noche está cayendo lluvia aquí pero no es lluvia material es lluvia del Espíritu Santo cayendo aquí especialmente en los corazones de todos los que están ahí que no son salvos para que en esta noche se arrepientan se conviertan en Jesús y escapan de condenación la paga del pecado es muerte muerte en condenación pero el regalo de Dios para usted en esa noche amigo oíganle el regalo de Dios para usted es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro gloria a Dios vamos a cerrar nuestros ojos y clenemos nuestras cabezas y cada hermanito y cada amado amigo mire al Señor que ni hermana bueno mi hermano mi mamá padecía de hernia tuvo 10 años esa hernia y se agigantó se agigantó hasta el tamaño de una naranja últimamente hace un mes ella no podía agacharse menos sentarse le molestaba demasiado la llevé al médico el 16 le hacían la cirugía yo la llevé a la campaña el viernes y anoche el Señor hizo su sanidad hoy en la madrugada empezó a bajar esa pelota hermanos como un chorro de agua caliente y yo lo revisé y no eran orines gloria a Dios aleluya donde estaba la hernia hermanita donde la tenía ponga la mano yo la hernia la tenía aquí mi hermanito yo no podía ni agacharme menos sentarme verdad era mucho costo como de grande era hermano más o menos yo me tocaba como el tamaño de una naranja y yo sentí ese peso tremendo que ya no podía como se siente hoy bueno yo me siento muy bien mi hermano yo hoy me levanté a las 5 y media de la mañana yo sentí un gozo tan grande y yo lloraba llamé a mi hija y le digo Cristo vive Él me sanó mi gloria yo estoy sana mi hernia dice bien hermanita ponga la mano ponga la mano donde notaba la hernia no encuentra nada ahora no mi hermanito y era como una naranja de grande y vea como una de los tripos que lindo cuesta levantar la mano de la gloria a Dios ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? usted que está ahí dígale y a mí también me sana en esta noche hable su fe hable su fe a mí también me sana a mí también me sana háblele con confianza que lo que uno habla creyendo dice la Biblia lo recibe si manita se puede quedar aquí Antonieta está nueva que linda Dios te bendiga lo gozamos que esté bien hermanita querida Dios me la bendiga a pesar de 70 años mi hermano yo tengo 70 años oiga está como una gimnasta ahí bajándose esa es la obra de Dios ¿cuánta es la gloria a Dios? Dios te bendiga hermanita pasen allí donde Dios te la bendiga encantado de que esa bendición de su mamá tan linda pasa por aquí hermanita hasta hoy Dios te bendiga hermana gracias ¿qué tenías? bueno yo hace más o menos tres meses me ha salido una pelota en el pecho izquierdo y él fue en el doctor y me dijo que tenía más o menos tres centímetros de grande la pelota sobresalía del pecho yo me la sentía antenoche que usted estaba en Atillo me fui con mi mamá me puse a oír la campaña porque mi mamá si eso entregó al Señor yo no hasta hoy y entonces nos pusimos a orar y a pedirle a Dios por que me sanara pero yo todavía no sentía aquella devoción ¿verdad? solamente como para decir darle gusto a mi mamá ¿verdad? hasta que cuando ya empezaron a hacer milagros yo sentí un ardor calientísimo como que me estaba quemando desde aquí atrás hasta la punta del pecho entonces le gritaba a mi mamá mami me estoy quemando me estoy quemando y me dice alabe al Señor porque eso es sanación y bendito sea Dios gracias a eso me duele hereder que solamente porque por medio de la curación me di cuenta que el Señor realmente existía pero todavía no es tarde aquí estoy o me entregué al Señor y bendito sea Él ¿verdad? este sanó allá en San José te entregaste en Alajuela en Alajuela el mismo yo que estaba allá hasta aquí fíjate bien tú estabas en tu casa cuando ese milagro yo estaba en mi casa sí señor fíjese en la casa oyendo por el radio y allá en la casa ese poder de Dios la toca y la sana el médico todavía ha dicho que era un quiste no hasta el miércoles tenía que ir yo a ver qué tipo de quiste era pero sí sabía que era de 3 centímetros a ver te diré no es ningún tipo de nada el Señor Jesucristo lo llevó a la desaparición levanta las manos y dale gracias a Dios gracias te damos por su salvación primero que nada y te damos gracias a María por este milagro que es gloria para ti esta muchacha que ella pueda ser testigo fiel de su misericordia Padre que en la sana y la gloria es tuya bendito sea Dios Dios te bendiga mira pon la mano donde tenías lo más cerca que puede ser que bueno Dios te bendiga hijita nos gozamos que estés bien Dios te guarde a ti amén vamos a ver bueno eso mismo lo hace aquí en esta noche hace que aquí esperamos que se salen multitudes de grandes personas la gloria es el amor a Dios que es quien lo hace amén gloria a Dios ¿cuántos están seguros que se sanan? amén oigan con cuidado ¿cuántas de las personas que están ahí tienen la columna vertebral afectada que no se pueden doblar que tienen disco tienen vértebra que el médico certificó que son vértebras o disco lo que sea en la columna hay mucha gente fíjense bien oigan con cuidado los hubieras están muy alentos en la soga y cuando yo los mandé a pasar acá adentro al que pase ustedes le preguntan ¿qué tiene la columna? para que no pase nadie ¿qué casos es la columna? fíjense que esto está marcado aquí muy precisamente y los que entran los primeros hacen una fila en esa primera línea blanca uno al lado de los que los segundos es una fila en la segunda línea blanca y los terceros en la tercera línea blanca que tienen suficiente espacio para cuando Dios los sane y se doble no chocan con el que está al frente esa gente que tiene la columna muy afectada pase al frente lo hubiera levanten un poquito la soga para que ellos no tengan que doblarse sí los primeros los primeros se paran encima de la primera línea blanca en la línea blanca ahí los demás al ladito de ellos gloria a Dios al ladito de los demás precioso Jesús aleluya sí los que están pasando ahí están mirando para acá mientras el hermanito también me los ayuda cuántos de los que están aquí no pueden doblarse tienen la columna tan afectada que no pueden doblarse si hay alguno que no puede doblarse levanta la mano y de ahí me hace señas porque estos son casos difíciles de sanar hermano estén muy alertos y muy atentos al Señor hermano pero cada uno en su sitio con la mente puesta en Cristo bien atento pero un poquito más acá me dijeron que lo habían operado hermano sí señor me operaron de la columna y volvió usted a ponerte mal de nuevo ahora estoy volviéndome a ponerme mal otra vez dice que no te puedes agachar sí señor no me puedo agachar vas a quedar nuevo también no has nacido el diablo que lo puede impedir porque Dios está aquí y todo el que está ahí de la columna abajo aquí hay una unción especial en esta noche para sanar esos casos de la columna aprovechese que la unción de Dios rompe el yugo del diablo y no hay quien lo puede impedir es obra de Dios te tengo y alerta para que reciba lo suyo tenga confianza dice hermanito querido cuando yo grite por su llaga fuiste ahí sanado usted levanta las manos y dice gracias que me sanaste y se dobla a toda velocidad y se toca los zapatos que va a encontrar que está nuevo ¿lo cree? gloria a Dios gloria a Dios lo que están aquí atrás te bendiga hermanita cuando yo grite por su llaga fuiste ahí sanado levanta las manos primero gracias que me sanaste y ahí se doblan y se tocan los zapatos que van a encontrar que están nuevos un segundo es el tiempo que Dios necesita por un milagro como ese los que están abajo en cuanto yo grite por su llaga fuiste ahí sanado levanta las manos gracias que por esa palabra me sané y ahí se dobla y prueba a hacer todo lo que no puede hacer lo van a dejar nuevo créalo el pueblo que está en la parte de allá está muy alerta hermano anoche en Punta Arenas cuando Dios le abrió un oído de orden a la persona que estaba aquí que no tenía nada ahí hermano nada ni oreja ni canal auditivo ni nada de los médicos dijeron que eso estaba todo fuera de orden ahí dentro y cuando Dios le abrió su oído ese hombre que oyó perfectamente cayó el poder de allá afuera y sanó dos cienes personas sin nadie oraje ni el signo de palabra ese Dios está ahí y su gozo es sanar hermano su gozo es sanar su misericordia su compasión lo impulsa a sanar que estén alerta en el momento que estén las personas aquí cuando caiga el poder de Dios ahí que usted diga me sanaste a mí también ahí mismo lo decía estén bien atentos y con la mente en el Señor gracias que me sanaste gracias que me sanaste en su mente a cada rato hable su fe hable su confianza vamos gran los pastores me ayudan con su fe y con su clamor y todos los hermanitos en nuestros medios orando con nosotros no se quede un solo hermano ni el que está al fondo allá abajo sin orar que la oración de cada hermano cuenta esta no es la campaña de un evangelista está la campaña de la iglesia de Jesucristo en todo este territorio y todos tenemos que estar unidos en la batalla vamos arriba padre padre bueno mire este varón padre que ha pasado con esa columna en esas condiciones en esta noche padre tú lo vas a tocar Dios a ver nuevo tú sabes que se lo he dicho con confianza porque creo que tú eres un Dios de misericordia de amor y de compasión y voy a hablar tu palabra padre y cuando hable tu palabra o antes queda nuevo igualmente los que están aquí atrás padre cuando hable tu palabra toque esas columnas y crea las nuevas no quede ni un síntoma ni una debilidad mire que la gloria es para ti aquí no hay gloria para ningún hombrecito aquí la gloria es para ti aquí no hay gloria para ninguna estatua muerta aquí la gloria es para ti toda solamente para ti porque tú eres el Dios Todopoderoso oh Dios mío cuando hable tu palabra a este grupo grande que está aquí abajo toca esas columnas y créaselas nuevas créaselas nuevas tú el grupo que está abajo cuando yo grite por su llaga fuiste y sanado levanta las mardangras y se agachan se doblan y prueban sin titubeo que queda nuevo solamente crea eso que queda nuevo créalo ahora mismo padre asa y las hayas y las rojas para gloria tuya padre y asola y ama bendito sea tu nombre voy a hablar tu palabra cuando hable tu palabra tú le creas esa columna vertebral nueva a este varón nuevecita no hay diablo que lo pueda impedir porque tú eres Dios Todopoderoso y ahora mismo para gloria tuya bendito sea Dios gracias Jesús ahora mismo padre en el nombre de Jesucristo el nazareno digo creyendo que por su llaga fuiste y sanado levanta las manos y dale gracias a Dios crea columna vertebral nueva recibe lo en el nombre de Jesús dóblese que está sano hermano dóblese que está sano dóblese que está sano ahí es ahí es y por su llaga fuiste y sanado recibe lo en el nombre de Jesús dóblese que está sano recibe lo en el nombre de Jesús crea columna vertebral nueva no 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 Amén. Amén. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Hay pobre Jesús. Alabado sea Dios. Reperringo, padre, todo espíritu, que me da en esas columnas. Rompe el yugo del diablo sobre esas columnas. ¡Créale! Tejidos nuevos, órganos nuevos, columnas nuevas. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Créale todo nuevo, por tu palabra fue hecho. Isalaya, sújama. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Por el poder de Jesucristo, gracia. La gloria es tuya, Padre, la gloria es tuya, Padre, bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Gracias por tu amor, Padre mío. Gracias por tu amor, Padre mío. Quedamos bien atentos los hermanitos. Me dijo que lo habían operado y que era muy difícil agacharse y demás. Sí, amén. Habían operado de una etnia. Etnia en la columna. Sí, hermano. Levanten las manos y que le gracias que me sanaste. Señor, gracias que me sanaste, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Dobrese ligerito y toquese los zapatos ahora. Alá de lo que Él vive. Repítalo tres o cuatro veces, hermano. Repítalo de nuevo. Dobrese de nuevo, bien ligerito. Dobrese dos o tres veces corrida, que está nuevo. Sí. Tóquese los zapatos con confianza. Alá de lo que Él vive. Algunos de los que están sanos ahí no pueden hacer eso, con las rodillas tezas ahí, los zapatos, pruebe para que vean. Alá de lo que Él vive. Pero el Dios que crea columnas nuevas también pone las cinturas nuevas, flexibles y sanas en una forma extraordinaria. A Él damos la gloria. ¿Cuánto tiempo hacía que estabas así, varón? A mí me operaron, hermano, el 27 de julio. ¿A año pasado? Sí, Señor. Estuve un tiempillo bien, ¿verdad? Y yo me entregué al Señor por esos tiempos. Pero ahora venía otra vez Satanás multiplicado. ¿Cómo te sentiste al doblarse ahí en esa forma tan ágil? Bien. Amo, gloria a Dios. Sigue bien. Levanta las manos y dale gracias a Dios. Lo que Dios hace permanece. Ténlo sano por tu palabra. A veces a la paz. Libre por tu palabra. La gloria es tuya. ¡Invítose a Dios! Gracias que lo sanaste. Dios te bendiga, hermano. Nos gozamos que estés bien. Mira el hermanito que está aquí. Gloria a Dios. Fíjese, hermano. ¿Usted me dijo que no se lo podía doblar? No. ¿Hace tiempo que estaba así? Sí, hace más de 40 años. ¿Más de 40 años? Sí, Señor. Tengo la columna ligada. ¿La columna qué? Yo trabajaba en la compañía de Ananeri sacando madera de los anjos. Sí. Quedé rengado. Me costó llegar al campamento. Y eso fue en el año 40. Sí. Que desde ese tiempo estoy fregado de la columna. ¿Ves? Y yo... Fíjese bien. Ah. Levanta las manos y dígale. Gracias a Jesús que me sanaste. Gracias a Jesús que me sanaste. Dobles ahora ligerito y hazte abajo. Alá de lo que él vive. Alá de lo que él vive. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Cuando nadie puede, Él sí puede. ¿Cuánto es la gloria a Dios solamente? Y sacan alias. Damos gloria a Dios, hermano. Nos gozamos. ¿Cómo se siente ahora? No, mejor. Claro. Sí, ya tengo mala fuerza. Se está doblando muy bien. Sí, Señor. ¿No podía doblarse así? No. No, no, no. Tanto tiempo. ¿Cuánto es la gloria al Señor? Todo es posible con Dios. Mira, hermanito. Le pese. Dios te bendiga, hermano, querido. Pasa acá, hermanito. ¿Qué tú tenías? Yo lo bendiga, hermano. ¿Qué tenías? Desde hace 18 años tuve que retirarme del fútbol porque no aguantaba la columna. Esta parte a mí me molestaba y tenía que buscar solo trabajos livianos. ¿Cabas en la parte de abajo? Sí, cuando yo levanté las manos, yo sentí como cuando le meten una inyección que le duerme esa parte. Y entonces yo me alegré tanto porque yo he asistido los cuatro días de atillo. Y sé que he buscado de Dios. Y yo entro a trabajar mañana porque estaba en vacaciones. Y yo decía, bueno, Dios, o sea, yo he sido fiel. He buscado tu rostro. Señor, quiero ver tu mano poderosa, tu mano sanadora. Y estoy impresionado. ¿No podías doblarte? O sea, me costaba mucho. Prueba ahora. Con toda velocidad. Fíjate bien. Arqueate así. Está nuevo. ¿Cuántas gracias a Dios? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A Él sea la gloria. Nos costamos que estés bien, varón. Bastante. Estoy muy contento, muy impresionado. Me dijiste que sentiste que te pusieron como una inyección. Sí, que se le... O cuando uno le mete la inyección, a uno nada más le duerme la parte. Y eso se demora un tiempo. Ya luego trae... Pero yo siento un refresco aquí que sé que ya el Señor... Tengo un refresquito arriba del cielo. Damos gloria a Dios. Dios me lo bendiga, hermano. ¿Qué usted tenía? El dolor de columna que me estaba molestando. Pero hace un momento... Ya me siento ya bien. ¿Para qué te impedía primero? Para agacharme. Así para adelante. ¿Hacía tiempo que estabas así? Seis años tengo. Seis años. Levanta las manos y dile, gracias que me sanaste. Ahora, doblete a toda velocidad y toca dos zapatos. Sube de nuevo. Prueba de nuevo. Arquéate ahora hacia atrás, así. Arquéate para atrás. Para atrás y no me arqué, no me puedo arquear. No podía para nada. Prueba ahora. No, no me puedo arquear para atrás. Sí. Me descargo. Ah, bueno, que te caiga. Prueba ahora. Yo te pongo la mano aquí para que no te caiga. Prueba ahora. Eso es. Está bien, gloria a Dios. ¿Qué tal ahora van al Señor? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A Él sea la gloria. Bendecimos a Dios. Dios te bendiga. Nos gozamos. Que estés bien. Aguántalo ahí. Sí. Camina ahora. Camina, que estás bien. Alabemos a Dios, hermano. Alabemos a Dios. 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 Dios te bendiga. Bendito sea su nombre. Dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Dito sea el Señor Jesús. Alabamos a Dios. Alabamos a Dios. Cristo vive. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Cristo. ¿Quién fue? Cristo. ¿Quién fue? Cristo. ¡Ay, pobre Jesús! Precioso es el Señor. ¿Quién lo hace? 746 almas. Estaron a Cristo. ¿Quién te levanta las manos y dice? Gracias, Señor. La gloria es tuya. Estén muy bien atentos los hermanitos. Y mientras certifican aquí, oíganme bien. Mientras certifican aquí, todo el que está allá afuera, que encuentra que está sano, va pasando y se acerca la escalera para dar la oportunidad en breve. ¿Qué tenía el nene, hermanita? Este, el paese de la cadera. Una enfermedad le está corcumiendo la cadera, el hueso. Sí. Y ahora, para la gloria del Señor, dice que no le duele nada. ¿Tenía qué? Una enfermedad en la cadera. ¿Le dolía mucho? Sí, dice que estos aparatos se los dejaron a él por tres meses, vean, doctor. Pero ya hace más del año y no se sanaba. ¿Más de un año y no? Y él... ¿Y sin eso? ¿Qué le pasaba sin eso? Que queda en silla ruedas él. En silla ruedas puede quedar. Si no se sana en dos años. ¿Cómo te sientes ahora? Bien. ¿No te duele nada ahora? No. ¿Nada? ¿Te dolía primero? Este. ¿Primero te dolía? No. ¿Antes te estaba doliendo? Sí. ¿Ahora no te duele? No. ¿Estás caminando bien? Sí. Sí. Camina ligerito allá y vuelve. Y te pedí bendito sea el Señor. Sí. ¿No te duele ahora? No. Gracias a Dios. Levantemos las manos al cielo y le demos gracias a Dios, hermano. Manténlo sanito Jesús. No permita que jamás lo vuelva a sentir. Gracias por la sanidad. Que regaste esa cadera nueva, lo creo. Que regaste todo nuevo, lo creo. En el nombre de Jesucristo. La gloria es para ti, Señor. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Qué te tenía, hermano? Bueno, con dificultad podía agacharme con mucho dolor. Hace más o menos 10 años. ¿10 años? Sí. Y para agacharme con mucha dificultad. Y continuamente me estaba como mordiendo así las caderas, así, doliéndome, ¿no? Es decir, como, como, maduro, como, bueno, en fin, ahora no siento nada ahorita. Antes de pasar sí estuve sintiendo mucho ahí abajo y ahora el tengo aliviado. Le molestaba para adorarse, me dijo usted. Mucho. Provea ahora y doblese y haga con confianza. Alabo lo que él vive. Bendito sea Dios. Alabo lo que él vive. ¿Quién fue? ¿Quién fue? A él damos la gloria. ¿No podía adorarse en esa forma, hermano? Mucho dolor. Mucho dolor. Damos gracias a Dios. Dios te bendiga. Nos gozamos, hermano, que estés bien. Le voy a pedir una obra especial. Que ha descubierto una depresión. Que hace un año murió mi señora. Y me ha quedado una depresión. Durante las manos y dele gracias al Señor. Dígale, Señor, soy libre. Soy libre, Señor. Su llaga fuiste y sanado. Gracias a la paz. Libre para siempre por tu palabra. Jamás vuelva a sentirlo. Gracias que tú nos libertaste. La gloria es tuya. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga, hermano amado. Y dése que la... ¿Qué tenía, hermano? Hermano, Dios le bendiga. Yo desde que nací, dice mi familia, que nací con un hueso salido aquí. Y entonces toda la vida yo me he caído muchísimo. Y padezco muchísimo. Padezco muchísimo el olor de la cintura. Y ahora que está osteorando, yo me toqué así de pronto. No me toqué el cuadril y toda mi familia sabe que yo tenía el cuadril saltado. Toda mi familia lo sabe. Y muchos muy allegados a mí me veían y que yo tenía esto saltado. Y ahora me desapareció. Y el dolor de la columna me desapareció en el momento que estaba ahí. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Bajo. Muestre con las manos. Ahí. Ahí no estaba eso sobresalido. Sí, tenía sobresalido. Y toda mi familia lo sabía y gente muy allegada. ¿No lo encuentra ahora? No lo sabía. Y me desapareció totalmente. Sí. Gloria al Señor. ¿Era difícil agacharse? Sí, claro. Pruebe ahora. Y para avanzar. Pruebe con confianza. Porque me cogió una estaca aquí y ahora está, con el dolor, yo quería irme ya porque yo no aguantaba y no yo de verdad que el hermano llegue a ore por mí. Damos gloria a Dios que el hermano Jesucristo la sanó. Amén. Gloria al Señor. Que eres tan bueno. ¿Cuántos alaban gloria a Dios? ¿Quién fue? Dios. Dios te bendiga, hermanita. Pásale acá. Pásale acá un minutito. Yo padezco de la cadera el accidente que me pasó me la quebré y me pusieron platines y me la volvieron a quitar y no he podido curarme ahora me iban a operar en noviembre pero porque he tenido tres infartos me dicen que si me operan me muero porque la operación dura siete horas y ahí estoy con la cadera que me ve y me ve en la parte izquierda de la columna un desgaste que es aquí un desgaste dijo el médico ¿para qué le molestaba eso primero? No, me molestó para andar para andar y no puedo sí, puedo ponerme la medida pero me cuesta mucho pruebe y haga lo que no podía hacer primero hágalo con libertad ahora pruebe con confianza su llaga fuiste y sanado conforme a tu palabra fue hecho la gloria es para ti Señor bendito sea Dios gracias Padre por su llaga fuiste y sanado por cuya herida fuiste y sanado enderecese hermanito enderecese sí ¿cómo se siente ahora hermano? me ven ¿siente todo el mal de sangre? sí levanté las malas y le gracias a Dios por su llaga fuiste y sanado por esa palabra está sano la gloria es para ti Señor gracias bendito sea tu nombre la gloria es para ti vaya hablando de victoria con confianza hermano y acá vas a tu prueba que Dios lo va a fallar de manifestar ¿cómo se siente hermano? bueno me siento aliviado ¿cómo se sentía primero? unos calambres acá sí pruebe a hacer lo que le molestaba primero que bueno gloria a Dios damos gracias a Dios ¿cómo se siente ahora? mejor que bueno levanté las manos de le gracias a Dios de lo sanito la gloria es para ti Señor tu mano está tu hijo ay pobre Jesús Dios te bendiga hermana vaya marchando y dando gracias a Dios pasa acá hermanito ¿qué tenía? el nene tenía pie plano pie plano y cuando apareció esa curva que tiene ahí ahora ahora le apareció el Señor se la puso ¿es tu nene? es hijo mío sí fíjese hermano la curvita tan linda que tiene ahora el pie plano es como una mano ahí no hay curva la Gracias.